RESTAURANT BARRA VIEJA El día de hoy con la comisión representativa de los 93 directivos que resultaron idóneos en el examen de promoción ciclo escolar 2015-2016, estableciendo el compromiso de conceder sueldos de acuerdo a lo que establece la ley de servicio profesional docente. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más, en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso. Voy, yo regreso.